En la provincia de Independencia, tras una labor de inteligencia, miembros de la policía arrestaron a tres personas acusadas de intento de secuestro a una comerciante. Los detenidos son Manuel Alexander Rosario Pérez, Elian Maus Delgado Medrano y Ronald Emilio Pérez, acusados de amordazar el pasado 27 del mes en curso a Luis Alfredo Pérez, propietario de la ferretería Hermanos Pérez en Dubergé. Los malhechores obligaron a Pérez a hacer una transacción de un millón de pesos a una cuenta corriente de una entidad bancaria a nombre de un tal Libi, intento este que fue infructuoso.